2 a la izquierda, 2 hacia la derecha una mascarilla se pone y todo eso ayer el vuelo se retraso horrible todos quedamos tirados alla atras viene el wicho y el 2 me rapidisimo no sube 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 Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal estamos en un nuevo video estamos en un nuevo video aqui en el canal aqui en el canal aqui en el canal estamos en un nuevo video en el canal estoy pensando que voy a hacer alla pero bueno estamos en un nuevo video en el canal ya saben la seccion viajando con el crew pero mira acuérdate que esta es la aguanta 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 esta es la legendaria mochila de los viajes cada vez que yo traigo esta mochila al canal quiere decir que nos vamos a ir de chiapas amigos vale nos vamos a ir de viajes a esta seccion viajando con el crew se documenta desde que nos vamos desde que llegamos al hotel que hacemos que partes recorremos y esta vez nos vamos nuevamente a la ciudad de mexico que ya nos gustó demasiado la ciudad de mexico esta muy hermosa hay muchos lugares muy bonitos para explorar mucho la neta nos vamos a pasarla super genial como la vez pasada la comida el hospedaje todo esta bonito la vez pasada nos acompañó mi papá y falcone y esta vez otra vez el dos mes pero ahora llevamos una artista una artista de clase mundial entonces quien nos acompaña gracias esta vez le va a tocar dormir con el huicho ay nos vamos a bañar mira soy el mas limpio de todos me da un pedorro con el cagón pero porque con el carrizo a mi le gustan los chaparritos mira como hace no quiere no quiere te la voy a la prueba mira como le puedo dar hay un medio anda a ver porque el cabello le gusta en el momento que estoy con Tarzan ah tiene fuerza el Tarzan asi que vamonos al aeropuerto de Nadine y empecemos con esta nueva aventura asi que sin mas que decir comenzamos amigos el vuelo como saben se retraso estamos aqui ya mucho tiempo creo que a las 12 vamos a salir y me hago una pregunta porque te vea no trabajo aqui en el aeropuerto lo haria muy bien eh si lo haria muy bien hay dos puertas a la izquierda dos a la derecha si tienes un bebe cargando el teléfono tienes que ponerle mascarilla mascarilla nada de esto eh nada de esto esto dos a la izquierda dos hacia la derecha ya lo traen de escuela ya vieron amigos vende volaris aeromexico viva aerobus contraten a tv ya no quiere ya quiere salir del fiche amigos puede ser una buena azafata eh la comanchita la comanchita tiene mala turbulencia que tal familia muy buenos dias este va a ser nuestro primer dia aqui en la ciudad de mexico la neta nos acabamos de levantar ayer ayer el vuelo se retraso horrible como cuantas horas tia pero se acaba de levantar unas 5 horas no manches ahora si que meramente como te digo ya viste horas el ojote es un tecolote ya que tengo maquillaje ay no mames y no es de crudo esta vez es de desvelo ser alcohol tuvimos unos pequeños detalles ayer eso nos complicó un poquito pero gracias a ellos estamos bien con toda la actitud para grabar el dia de hoy documentar todo lo que se pueda amigos para que ustedes vean en casita que esta muy bonito por aca soy todo linchado pero contento tu quien crees que sea el primer o la primer eliminado de la casa cacahuate la gargola wey una esta chada wey no hace nada wey es cochina wey hey tevi tevi ponte a hacer el desayuno mamita si para eso te trajimo la quesadilla el cafecito el minimo el cafe pura pinche agua en ese recuerde que son departamentos alquilados no vivimos venimos en vacio si mi amor no tienes una hora despierta a ver te hubiera hecho el desayuno mi amor tu desayuno yo a ti te diera 3 puntos para que te chispe ya tuxla por que me vas a dar 3 puntos si apenas acabamos de venir bueno amigos como ven y aqui ya se quieren expulsar entre van entre varios bueno el 2 ya quiere expulsar a la tebea la tebea dice que es el primer dia no hay expulsiones no se crean amigos estamos documentando aqui en el depa mas al rato vamos a dar un recorrido de como es donde nos vamos a quedar estos 3 o 4 dias por aca en la ciudad de mexico asi que ahorita vamos a ir por un desayuno porque la neta ayer buscamos algo de comer pero ya era demasiado tarde todo estaba cerrado asi que van a nos reportamos en un momento mas con el chaparro que esta super crudo pareciera no pero no bien esa vez no bueno familia es el primer dia de viajando con el crew ahorita nos encontramos en esos departamentos esta bonito sinceramente aqui donde estamos hospedando tia esta freson el dia muy comodo muy tranquilo muy silencioso porque son espacios familiares para la piscina por si se quieren meter esta tapada yo creo porque la contaminacion el dia de hoy nos quedamos nada que ver con la mes pasada la posilga nos quedamos esta mas chido si esta mas chido bueno familia vamonos ya directamente a desayunar porque ya hace hambre y asi vamos a estar documentando el dia con dia con el crew el viajando con el crew esta seccion que les gusta mucho a la banda tia saludos a los mayates ya estoy en que ciudad de mexico pocos dias bueno familia nos encontramos en los tacos norteños donde vamos a echar unos buenos taquitos sinceramente se ven super buenos y se ve que hay demasiada gente chequese nada mas preparando las carnitas amigos miren uff aca hay de todo es lo bueno de mexico que se la rifa con la gastronomia la neta mira de todo tia aqui nada de chicken asi de todo me vas a hacer comer aqui en la calle con arroz ay con la mierda este que si come tacos de alla de a 5 pesos de a 3 pesos taco torreando a mi le canto come tacos de meroleta demasiada carne wicho demasiado grasa bueno tambien pero yo quiero uno de breve eso no es muy malo bueno familia no hay nada mejor en mexico que yo cada vez que vengo los taquitos no pueden matar checate este tipo de tacos wicho y mira la salsa mira la salsa mira la salsa si vienes a mexico tienes que echarte unos buenos taquitos de ley we le ponen papa cuanta carne le ponen a un taco we desayunar esta es una delicia wey la neta a mi me encanta comer en la calle cada vez que vengo nunca me enfermo nunca me pasa nada como muy rico y me voy bien lleno la neta si o no? si la neta si la otra vez venimos y la neta la pagamos bien chingón y comemos bien sabroso tomo una mordida esta y te digo ahorita que esta mira de lo mejor no mames tienes que probar esta delicia wey el sazón y todo el rollo es otro pedo y con la papita wey no mames este es nuestro desayuno chavos para tener energía vamos a grabar todo el día asi que cuidado provechito para ustedes también ahorita vamos a ver la toma de los tacos que pidió el medallín y hay que grabar ala ver es que pediste igual de asada chorizo argentino y de no me acuerdo y de panza no? de barriga que me dije ahi no me acuerdo de que pediste a ver dos metrillo dale el mas aperrado de la banda amigo a la verga miren en la cara lo dice todo el hoy carne hue suavecita Mira, ahí viene la tía Tía, te vas a comer los tacos Ay, qué cosa, vean Si tú eres un beso, un beso, bala Agua, se me hace la boca Las mujercitas comen poquito Lo mejor de aquí es comer en la calle, ya sabes Aquí, como barrio Somos de barrio, pues Venimos desde abajo, dijeran las coman Te dice, carnita exada Porque está usted a dieta Esta Pues la tía tiene una buena mordida, eh Mira, amigos, llegó el turno de que me toque degustar los taquitos de aquí, de la CDMX La neta, un taco sin limón, no es un taco La neta, tú lo sabes, venga Le pusimos salsita verde Ey, ¿sabes qué venden mucho acá? De guayaba Mírense Está mordidita, papá Bien sabe la carne, va Otro pedo, carnal Aquí vamos a estar comiendo, familia Con el regadino, taquitos en la calle Gracias a nuestros guías Ahora estamos a presentar nuestros guías Que son los... Traemos dos guías Mi jimis, mi jimis Wow Tremenda mordida La familia, pues ya Desayunado muy rico aquí en Tacos Norteños Sinceramente, están deliciosos La tía de Bea le encantó Queda otro espacio más Bien Ya para el ratito Muchas gracias, Leo Los taquitos están súper ricos Están ubicados para que la banda le caiga a comer los ricos tacos del norteño Sobre San Juan de Aragón y Gavillosa Súper recomendados taquitos con papita La verdad, muchísimas gracias, hermano, por la atención Y... De lunes a sábado, ya no me manda Comer taquitos aquí Venga Eso Bueno amigos, esta vez traemos dos guías Que es el compita Pepe Panto Y el compita Miguel Luis Anteriormente él estuvo con nosotros de guía Y la neta, muchísimas gracias Miguel Porque la neta, nos llevaste a muchos lugares Muy chingones Tía, a ver, vamos a tener en cuenta tía Así es la neta ¿Quién se echaría a usted? Nada más Una cachucha Sin cobrar ¿A Pepe Panto o a Miguel Luis? A Pepe ¡Ay! ¡Oh my God! No lo pensó, mira No lo pensó ¡Gallazo! Papá Milton, miren A ver, vamos a ver Mira Eres tu tipo, Wendy ¡Ay ya! ¡Wendy! ¡Este loco! ¡Lo toco! Bueno, ahí van a ser nuestros guías Son nuestros amigos Aquí hay Cada vez que venimos a México De verdad, gracias Miguel Luis y Pepe Panto Por siempre estar acá con nosotros Y espero pues Que el contenido que saquemos acá en México Les guste Amigos, no se vayan Que se va a poner bien bueno este video ¡Venga! Bueno, amigos Y nos encontramos en Inglalandia Un lugar que se puede divertir Toda la familia Son inflables Para adultos y niños Y para todas las edades Amigos A desgastar los tacos No sé Porque están con nervios Están en sudamina Oye, ¿Cuál? ¿Qué tiempo te has quedado en el estado? No te metías Un instable gigante No sé Yo de 8, ¿Ah? Chavito No de chavilla Tú que sí, estás viejísima No, no está nada No, no está nada Ah, había puras rocas ¿Ya está? ¿Me acuerdo? Ya sacaba ¿Está ahí? ¿Lo vieron? Estas calcetinas que nos vamos a poner Están chidos ¿Bien? El diseño todo Y nos van a dar un recorrido aquí Nuestros amigos de Inglalandia Para ver cómo se usan Las diferentes actividades Que vamos a encontrar aquí La de esta está muy bien Un amigo Que aquí es el más grande Que hay en la conferencia Que están leyendo hace ratito Ahí están Muchos iguales amigos Así que no hay algo Sin más que decir Comenzamos a brincar Bueno amigos Ya nos encontramos En Inglalandia Y chéjense las calcetitas Que tengo puestas De maricón Ahí están padres ¿No? A ver tu calceta Está muy verga ¿Ve a la tía? Ey, tiene una En plan modelo Ya en un momento tía Vamos a ingresar A los inflables Bueno amigos Ya nos encontramos En estos inflables Que son gigantes Chiquense nada más Hay demasiados Hay unos por allá Hay niños que están Ahí intentando Recorrer esa parte Miren nada más Todo lo que podemos Encontrar aquí En Inglalandia Miren El dos metrillo A la verga puesta ¿Sí? Puesta Siente raro ¿Por qué? Ya tenía años Pero güey Que no se sentías esto Un desestrés chido ¿Cómo se siente? No hay duda ¿Qué tal? ¿Tú ya habías entrado En estos lugares? No, no Es la primera vez ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? A ver cómo me rompo La madre ¿Y tú Miguel qué tal? Vamos a conocer Hay que ver qué tal aquí Vamos a ver Amigos vamos a empezar Con un reto De a ver quién levanta Al dos Está acostado ahí Como ven Está acostado El dos metrillo Y ahí Pepe Te vea Ese es el primer reto A la cuenta De tres va A una A dos Y a la A dos 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 Yo les tengo otra propuesta Vamos a ver quién es mejor escalando Esas partes que vamos ahí Vamos a ver quién llega hasta el final A ver Pepe Tú vas el primero A ver yo A ver tú sube Vale ¿Por cuál vas a ver? Tienes que llegar a ese donde El que está ahí No, el más grande El más grande Cuenta de tres va Una Dos Tres A dos 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 Güey, estás chavo todavía Vamos a ir con el megado No, no Bueno, el en medio Por chaparro Pero no Toma más carrera Güey A la cuenta de tres Una Dos Tres Sube, 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 sube Sube, sube Güey, sube Sube, megado Ahí va, ahí va Ay, Dios Sube, sube, sube Vámonos con Tebea Tebea es la más ágil Obviamente Ella lleva doble ventaja Porque rebota con lo de adelante Y con lo de atrás Así que Va a ser un reto interesante Ver a Tebea En sus primeras Olimpiadas Estás en Inflalandia Vamos a ver Qué tal lo haces Mira, en el más pequeño Tú A la cuenta de tres Una Dos Tres Venga tía Con todo tía Mueve el culo Eso tía Sube, sube tía Sube, sube Sube tía Sube Venga tía Ya casi Ya casi tía Se vea cumplido con su reto Mira como una reina Ahora bájale tía De aquel lado tiene que bajar El de arriba Venga tía Vamos con Pepe Primeras Olimpiadas Representando a Yusa Estados Unidos Pepe Pantone En tres Dos Uno Venga Pepe Pepe con todo Pepe arrancando Velocidad Velocidad Que no Vamos a irnos con Miguel Originario de Ochu Vamos a ver Qué tal lo hace Miguel Cómo te sientes Miguel En esta prueba No estoy preparado aún Pero lo voy a intentar Vamos a ir Vamos a ver Con todo Preparado En tres Dos Uno Venga Sube, sube Fuera de las Olimpiadas Y por último Talenta Se siente chida la adrenalina Nada más que Para venir acá Creo que también hay que tener Un poquito de condición Porque la neta Ya estoy casi muriendo Vas tú Tú estás más alto Vas a la rampa grande Venga Venga Wicho Preparado Representando Somos Cacahuate Wisin Chaguetín A la cuenta de tres Una Dos Tres Venga Va agarrando velocidad Wicho Agarrando velocidad Si va a subir Si va a subir Si va a subir Si sube Si sube Tiene fuerza Si sube Si sube Le está costando Venga Ahí está Bajando de la rebaladilla Venga Ahí está Venga Amigos Se reventó Los huevos A ti te dolieron Rala Te vea que los tiene Amarados Atrás Májense Lo destripó Más Apenas estamos empezando Y ya estamos Aquí todos Si quieren mucha energía Que vengan Muy bien Pidas Muy buena alimentación De hecho Aquí vienen Snack y todo Después de salir Vamos a buscar Otra actividad En la cual Vayamos Ver quién es el mejor Ahorita Nos estamos dando Entre todos Vamos a buscar A continuación Vamos con el concurso De quién escala Más rápido El cohete Vamos a ver Quién es la tortuga Y quién es la gacela Ahí vamos a Dometrillo Representando A la india Como siempre Dometrillo Pesando 98 kilos Futuro fisioterapeuta Contado Dome Tía La reina de los fiches La trans Más hermosa Del mundo Bueno Entre paréntesis Y vámonos Con Nuegadín Chaquetín Listo Nuegado Venga La cuenta Vamos a comenzar Con este Concurso En Inflalandia Listo Dome Listo Tebea Listo Nuegado Vámonos En 3 2 1 Comenzamos Ahí vamos a Tebea Mostrando el culo Como siempre Dome Escalando rápidamente El líder Nuegadín El peso Lo está haciendo Bajar Dome Va hasta arriba Dome Dome Ya va a tocar El pico Dome Ganador Y te vea Dome Nuevamente 2 me gana La segunda prueba Y Nuegado Quedo ahí Fallado Nuegado Cuesta mucho El agarre Resbala de a madre Está chido Está chido Ahorita me voy a enfrentar A Pepe Panton Y a Miguel Luis Ganador El de la India Como siempre Fácil Fácil La risa Amigos Amigos A continuación La contienda De los tres Más altos Bueno No tan alto Porque el 2 me es el más alto De todos acá Vamos a ver Si tienen habilidad Para escalar el cohetito Venga Esto comienza La cuenta de 3 2 1 1 Venga Ahí va Ahí va Escalando Ahí va Ahí va Tú le vas a Miguel Luis Pepe Panton va Mira Mira Pepe Panton Igual Pepe Panton Pepe Panton Ya va subiendo Pepe Panton Está hasta arriba Pepe Panton Ya va llegando Y Pepe Panton Ya va llegando Ganador Pepe Panton Mira Resbala Resbala un chingo Pepe Panton Ganador A continuación Otra nueva competencia De relevos En estos instalaciones Miren Aquí vamos a iniciar Con la competencia El primer participante Tiene que subir por acá Llegar a la cima Obviamente Bajamos por este lado Por esta rebaladilla Y el otro competidor Tiene que estar en esta área Para que le de la mano Tiene que dar la mano Y arrancar el otro Es el relevo Así que vamos a ver Quien pareja se lleva Un punto Dos me va con dos Uno su servidor Pepe Panton Pepe Panton va uno también Y los demás con cero Vamos a hacer los equipos amigos Y que gane el mejor Ya están listos los equipos Ya se conformaron Para ver Quien será el equipo campeón De un punto más El primer equipo es La gargolísima trans TV Adileri Y el famosísimo Dos metillos pirulillos Ay mi amor Mira Están nivelados Uno rápido Y uno Y una Perdón No tan rápida El segundo equipo amigos Está conformado por el servidor Y el compita Miguel Luis Aquí somos dos lentos Vamos a caerle con todo carnal El tercer equipo Conformado por el camarada Pepe Panto Y el buen Muchín Chaquetín Venga Vamos a ver No nos confiamos Vamos a echarle muchas ganas Mucha actitud Porque nada está escrito Acuérdense que Nos confiamos Nos resbalamos Podemos caer Y volver a empezar Así que Vamos a hacer un piedra Porque nos dijera Que equipo se enfrenta Con quien Y ahí sería La final Amigos Como somos nada más Tres equipos Un equipo automáticamente Después del disparejo Que vamos a hacer Va a pasar a la final Y los otros Vamos a tener que competir Desde el inicio El que salga de aquí Se va directamente a la final Sin confiar al principio Venga A la cuenta de tres Una Disparejo Una Dos Tres Disparejo A huevo Mira el equipo tortuga A huevo ¿Tabiste? Nos estamos subestimando A las tortugas Y ya estamos en la final A huevo Las tortugas Están en la final Y nosotros Y ganamos Y es que ganamos A equipo del domen Los panzudos Son flojos Compilemos Al final Las tortugas Tenemos suerte Así que Esta vez La estrategia Que vamos a emplear Tú vas a ir primero Siento que tú Tienes más grande Las zancadas Vas a lograr llegar primero Para que rompamos Un poquito de tiempo Y ahorita sigo yo Vale Así que ya está Equipo tortuga Aperrado Ya vi que van a lanzar La tortuga mayor Así que vas a competir Con tu compa Se es más rápido Ser más inteligente No resbalar Si te resbala Ya valió madre Me va a llevarte Así que Con todo mira Ordinación Para abajo Para acá Igual 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 Mira mi amor Yo voy a ir primero Porque yo soy más rápido Así que me voy a ir En Berliza No es porque seas más rápido Porque estás más langarón Por eso Por eso Tengo la zancada larga No es porque seas rápido Pero no No estoy tirando mierda Tranquila Voy a pasar yo primero Para agarrar ventaja Y a tu le metes Viste mi amor Yo confío en ti Princesa Vamos Vamos Venga amigos Viene el equipo De Dosmetrin La TVA Contra el equipo De Huichu Y el Pepe Phantom Vamos a ver Quien se va a enfrentar A las tortugas En la final A continuación amigos Viene la primer contienda Entre el equipo Del Huichu Y el equipo De Dosmetrillo ¿Están listos chavos? A la cuenta de tres Una Dos Tres Comenzamos Ahí el Huichu Agachándose A la madre Dos me llega A una gran velocidad amigos Dos me está subiendo Viene Huichu Igual ya llegó Viene Dos me va Pando Rápidamente Viene dando la pelea Pena se va Va la tía Tevi Subiendo Pepe Panto Pepe Panto Pepe Panto Va llegando Te vea Te vea A la verga Esforzos Mira acá Se me agataron Es chido No es tres Esa es el punto Que se me mira Siento de lado Cuando quise Amigos Estamos en la gran final Que se va a enfrentar El equipo Del Huichu Chaguetín Contra el equipo De las tortugas Que pasó en la final Pichos panzudos Yo le voy Al equipo De los panzudos Panzuda ¿A quién le vas? A las tortugas A las tortugas Bien Venga tortuga No tenemos Mira wey Ustedes van a ganar Ahí lo vas a ver A la cuenta de tres Tres Dos Uno Viene Viene el panzudo Venga Bebe Ay ese es tu compañero No sirve Mira Venga 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 panzudo Venga Venga Dos Cero 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 Y si lleva un punto A la tía Vámonos con Un juego amigos Chiquitín Vamos a ver amigos Quien es el más veloz En estas bolas Dos me vamos En tres Dos Uno Venga dos me Venga dos me Dos me está descalificado Ahora amigos Va a subir la tía Tebea Cargando diez kilos Por chichi Es algo complicado Aquí en Inflalandia Hay retos muy chingones Familia Tebea En tres Dos Uno Comenzamos tía Venga tía Ahí está La primera tía La primera tía Bien patates al dos me Bien patates Venga tía Eso tía Eso tía Eso tía Venga tía Venga tía Venga tía Bien tía Bien tía Venga tía Llegó Llegó la última bola La tía Ah negadín Chiquitín Negad escalando a la cima Lo está viendo toda su familia Y se está cayendo La tortuga Negadín En tres Dos Uno Negadín Descalificado amigo Por ahora Tebea Lleva a la delantera La ventaja Tebea la ventaja Si nadie rompe ese récord Es un punto para Tebea Y empataría a Pepe En tres Dos Uno Comenzamos Pepe Hagan ejercicio Coman bien Miguel Luis Se que va a remontar Va a renacer Como un ave fénix Que no lleva ni un punto Su familia Sus vecinos Sus amigos de México Lo están viendo Venga En tres Dos Uno Miguel Luis Pareciera que está fácil eso Pero aquel chavillo está súper ágil Por eso él lo hace como si nada Pero nosotros que tenemos un poco de sobrepeso Es algo que tiene mucha dificultad Pero la Tebea me admiró que pudo Llegó casi al final Venga Es el turno de Huicho amigo Vamos a ver Si logra acabar con el récord de Tebea Norma Dilevy Venga Huicho Tres Dos Uno Comenzamos Venga Huicho Tenga el primero Tenga el segundo Tenga el tercero Tenga el cuarto Ya casi Ya casi Deja Si puede Si puede Está en el último Está en el último Está en el último Venga Ahí está ya Vamos a ver Va a lograr vencer a Tebea Dilevy Y Primer lugar Huicho Amigos Huicho Acrededor de un punto Venga Huicho Empataste a Pepe Déjame decirte que la tebea Lo hizo mejor que todo Todos wey Vamos con el último reto Para concluir aquí en Inflalandia Vamos a hacer una cascarita de Pucho Pepe y su servidor llevamos tres y tres Pepe va a ser capitán de un equipo Y yo de otro El que gane obviamente Ya es campeón Inflalandia ¿Cuál es la chance de que escojas? Escojo al dos mil y a mi gente No va a confiar en ti Venga venga Vas a porteriar No tía yo voy a hacer defensa Así que vamos a comenzar amigos Venga venga Amigos se van a cambiar un poquito los porteles Porque no hay nadie quien grabe Me la voy a rifar yo Y pues Huicho va a reclutar a dos personitas más Que están en Inflalandia Dos niños que están aquí jugando al igual que nosotros Contra el equipo de Pepe Panto Miguel Y el Dometrin Chaquetín El otro equipo está el Huichín Chaquetín Está la tía Tebea Y dos chavillos que acabamos de conocer acá Así que va a hacer a los tres goles El equipo que meta a los tres primeros obviamente va a ser el campeón Voy a jugar aquí con unos amiguitos que ven los videos ¿Cómo te llamas? Catalina Catalina va a ser mi portera ¿Tu nombre amigo? Jorge Jorge va a estar conmigo y Luis Luis El Vindihuicho El Vindihuicho Vamos con el equipo de Pepe y dos Vamos a ver que tal Venga venga Huicho Aquí se dice que es el campeón de Inflalandia Aquí sale campeón una vez Venga amigos comenzamos con el partido Viene Luis Vindihuicho Se la da al Ninja Shaolin Regresando Se la revienta la porterita Venga la agarra el Mini Tortuga Ahí están peleando hacia el Pepe Panto Con el Ninja Shaolin Vea se la lleva La revienta la porterita A ver Donme Está muy rápido este fútbol amigos Pepe la revienta Donme está ahí Cazando a la delantera Amigos vamos a cambiar esto Mejor que metan dos goles Porque la verdad Si está algo complicado a notar Aquí viene Miguel Miguel Agarra pollito Agarra pollito Se la da a su defensor Se hizo bola Tiene dos Meta Pepe Ahí está el dos Menudo Gol 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 Venga Venga Huicho Van perdiendo Uno a cero Perdón La reventó Sigue Huicho Sigue 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 La puede seguir La puede seguir Venga Huicho controla Dos me viene a atacar amigos Dos me la atiende Dos me la está suplicada Con dos jugadores Dos va a buen lado Aquí está Pelena Entre ustedes La está Huicho La de Taconcito La tiene la niña Guerrero Shaolin la lleva La tortuguita La intenta parar La tortuga Dos me la tiene Dos me la tiene Gol 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 Y Pepe Panton Se corona Como el campeón Bueno amigos Acabamos con las actividades De Inflalandia La verdad Te recomienda mucho Aquí mi compa la tortuga Si se la rifó Ganaste un punto Yo quedé en cero Yo ni pues ni pedo Así que Vengan a Inflalandia A pasar Un momento bonito Con su familia Porque está súper divertido Vengan a hacer un poquito De ejercicio acá La verdad Que si se necesita hacer ejercicio Bueno amigos Vamos a darle un aplauso Al su chico campeón Y en especial la toruga Porque su rey ganó Se lleva cuatro puntos A casa Una palabra Para toda la raza Ahí que está viendo Se me bajó el azúcar Un aplauso A Inflalandia Que nos abrió La puerta de su casa Venga Vamos a empezar Venga Que nos abrió La puerta de su casa Fueron muy amables Se los recomiendo mucho Aquí los voy a dejar Sus redes sociales Para que vengan Y vengan a pasar Un rato muy divertido Con la familia Para chicos Para adultos Para todas las edades Asociación Te ve a Dileri Y va a pasar Contra los obstáculos Que estamos viendo En estos momentos Venga tía Corriendo Vamos a ver Si la tía puede Lograr ilesa Pasar Mira ahí va la tía Está tirando Vergaso Tirando Vergaso Y se cae Aquí es otro juego Tienes que entrar Y escalar Todo esto Y al final Te empiezas De allá arriba Tienes que ir Con los brazos cruzados Y sentado Caer sentado Tienes que caer sentado Como el Jorge Me estoy diciendo Mi cintura La maldición Del tío Koki Ahí se siguen burlando Mira vamos a una cosa Lo escalemos Y si no lo aventamos No me importa Que me digan gallina Coñazo Ahí va el Wicho En el último juego Se van a rifar Dice Dice A ver si no se arrepiente Estando arriba Porque si se ve Que está Un poquito alto Amigos Está alto Si está alto Amigos A la verga El Wicho Ya Ahí está Venga va Dosme Tres Wicho Es tu turno Ya se aventó El dosme Venga Si puede Ya Ahí está Amigos Se va a aventar El Wicho Tiene miedo Tiene miedo Mamá huevo Venga mamá huevo Estás abierto Aquí se ve algo bajo Pero estando arriba Wicho Se ve Machín Verdad No familia La neta Ahí puedes decir Hasta bajito Se ve Ya estando ahí Arriba No se ve No es otra onda Yo prometí la mano Al final Mirá No me Jodí A esta Kimsalandia Amigos Tiene de todo Para que se la vengan A pasar Muy chingón Dosme Que puede decir La neta No huevo Mira la La atención Bien verga También huevo Bien amables Te explican Están viéndote No chido Están supervisando Ah si si Exactamente Para que no te golpees Gracias Amigos Amigos Quedamos tirados Allá atrás Viene el Wicho Vienen empujando Vienen los chavos Vienen haciendo más ejercicio Yo no bajé amigos Porque está un poquito Incómodo estar bajando Y subiendo por acá Y la tarea De a jefa Allá no la baja Como es mujer Se le va a caer La matriz A ti Haciendo más ejercicio Se descompuso el carro Lo bajamos a empujar Porque Pepe venía Como 180 Y le dijimos Bájale Bájale Y le metí a pata Y mira Lo quemó el radiador Por completo Vamos a comer Y de ahí a la casa A descansar Porque en la noche Vamos a ir a A ver una vuelta Así que ya Al parecer Vamos a ir a la casa Vamos a ir a la casa Vamos a ir a la casa ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no No, no, no Con las patas No, no Vamos a chocar Verga ¿Qué onda? ¿Unas chips o qué? Ya, ya es hora Dos días llevamos aquí Bueno, uno ¿No hemos echado chips? No, güey Es que la neta Mira, adelante, güey No hay pedo No hay pedo No, no te sirve el pinche claude Familia, muy buenas noches tengan todos ustedes Pues bueno, se acabó el primer día de viajando con el crew La neta, fue un día muy pesado Ya ahorita la banda está durmiendo Prácticamente yo ahorita estoy grabando esto Para despedirnos del primer día Aquí en la Ciudad de México Y nos vamos a ver el día de mañana Ya saben que vamos a comentarles de qué desayunamos Qué hacemos, no sé Todo lo que incluya hacer en este viajando con el crew Ya saben que grabamos de toda familia Así que muchísimas gracias Y nos vemos mañana para cotorrear con la banda Con ustedes que nos están viendo ahí en casa Que siempre están pendientes de los videos En serio, muchísimas gracias Así que banda que descansen Y tengan una muy bonita noche Nos vemos mañana con Viajando con el crew Muy buenos días familia Tengan todos ustedes Hoy es el segundo día de Viajando con el crew Nosotros nos levantamos tempranito Ya nos fuimos a correr Nos levantamos como a las 6 de la mañana Y ahorita el crew igual se acaba de levantar Ya ahorita son 9.20 Pues ya nada más nos vinimos a dar un baño Y nos vamos a ir pues a desayunar Fíjense nada más esas caritas hermosas Que se levantan aquí Un mayate, tú ni gracia tienes No lo voy a sacar porque metes chamacos acá ¿Qué tal dormiste hoy? Pues ya un poquito mejor Dormí rico aquí en el silloncito Porque lo vi es que no me gusta dormir No estoy acostumbré a ir a dormir con hombre Así que tía arreglate Porque nos vamos a ir a desayunar Bueno familia ya nos vamos a ir a desayunar Nada más estamos esperando al chaparro La TV entró a cagar El 2 me está desayunando un cereal ligerito Le voy a ir y se acaba de dar un bañito No, no me bañé, te vengo cagando también Ah, te has cagado Alice Z y Tometrillo Segundo día en la casa cacahuate ¿A quién quieres seguir expulsando? A la cochina de la TV ¿Sí? Asquerosa es Bueno amigos Hemos llegado al lugar donde vamos a desayunar Ya es algo tarde El día de hoy sí descansamos bastante bien Si me veo así algo hinchado Porque sí dormimos bien rico con el 2 me Ahorita le vamos a mostrar que vamos a pedir Amigos es momento de desayunar Ya todos estamos bien hambrientos Y el aperrado como siempre Y ya empezaba a grabar Y el anda cagando A la madre ¿Qué tal se vira la metrilla? A ver Carnita asada Chilaquiles rojos Y frijoles refritos Al igual yo amigos Pedís lo mismo Siempre 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 come lo mismo Sí, siempre Pero este es copión Es que me gusta Es que tiene buenos gustos Me gusta Gusto de gordos Sí, gusto de gordos Mira Miren amigos Igual lo mismo Carnita asada Chilaquiles rojos Frijoles refritos Ahora vamos a ver a la tía La tía Tía con un chicharro Sí, te van a decir Un ronado empanizado Empanizadito No quiero pedir pechujito Y todo así Porque recuerden Venimos a disfrutar La gastronomía mexicana Chilaquilito Chilaquiles no puede faltar Claro Chilaquiles Bueno amigos Ya vamos a tomar unos vistecitos Mira Chilaquiles Chilaquiles De día al día Con el club Te veas Lista Lista Y nos espera más aventuras ¿Eh? Claro que sí Y falta un día más Así que Hay que recargar Pires amigos En un momento más Nos reportamos Bueno familia Ya acabamos de desayunar Y ahorita Estamos en The Low Company Y adivinen Quién es El dueño Amigos Vamos a ver Las playeritas Aquí está el dueño Mire un aplauso Pepe Pato El ganador ayer De Inflalandia Es el rey de Inflalandia Así que si lo ves en la calle Es el rey de Inflalandia Rétenlo ahí Porque él ganó Ayer el reto Pepe Nos abriste aquí La puerta de tu casa Vemos que manejas Playeras bien chingonas Cuéntanos un poquito De tu marca Bueno nosotros Una marca para la calle Directamente Una marca streetwear Tenemos muchos diseños Sacamos cada semana Diseños nuevos Una playera muy juvenil Para jóvenes Aquí mira los negros Yo vi una playerita Bien chingona Mira vete para acá Vete para acá Ya la taparon Estaba el choque ahí Mira güey El rey del boxeo Ahorita mira güey Estiéndela Estiéndela Está bien chida Estiéndela Ah está chida Los chicos buenos Muy buenos No pues ya ves que El Pepe Panto Se está rifando ahí Con su marca Chida la tela Me cae Muy buena Mira esa playera Que nos va a mostrar la tía Oh para los que somos Fan de los Jordan Yo soy mi fan de los Jordan Mira esta playerita Está chida Va tía Claro que sí Para la chaviza Así como para el dosme Los chavos que tienen 15 a 20 años Mira Oh my god El peso pluma güey Cuéntralo bien donde puede A ver a ver El peso pluma Acá papá Mira La trae de doble güey La trae de doble güey Mira esta nueva De Malcolm El de en medio güey Este es épico Este es épico Esta playera Cuando Lois Cumplió años Y nadie se acordó güey El dosme ya te escogió Sus playeras Mira Mira cuál encontramos amigo Encontramos a Pepe Panto Cuando eras niño Es legendaria esta foto Que se tomó Miren Para la gente que quiera Aquí con sus playeras Con Pepe De la página que estás manejando Es The Low Company John Bajo Oficial En Instagram Y The Low Company En Facebook Así que amigos Vamos a dejar aquí Las redes sociales De Pepe Por si quieren Sus playeritas Hay envíos Y son envíos A toda la república Y su precio de mayoría Y todo Eso banda Así que ya saben Si quieren su playera tía Hay de todo De Malcolm Hay de mira De que le gusta El tío Koki De Ricky Morty También Bueno amigos Le vamos a dar las gracias Al compa Pepe Low Company Surpresa miren Playerucas de calidad amigos Miren chingada La de Choki El dosme Ah compa Mike Tyson Carnal Y este como se llama Wicho Así chiquitín Eh Hasgula Hasgula No mames Esta de Jordan Está bien perrón Y ahí están chidas Las playeras Hay de todo tipo De diseños amigos No se pueden imaginar Mira esta La de Druid La Chaviza La Chaviza Aquí vamos a dejar Sus redes sociales Para que pidan Sus playeritas Hay un chingo De modelos Chequenla ahí Y compren su playera The Low Company Bueno familia Ya nos dirigimos A nuestro destino Pasamos aquí Al negocio De Pepe Mira llevamos Las playeritas Están perras Ahí la tía Donde los metrillo No la verdad Muy recomendada Las playeras Se ven de muy buena La verdad Fresca Fresca Eso si Bueno familia Adivinen donde nos encontramos Nuevamente Así es En el lugar muy chingón Que es llamado Tepito Estamos aquí Quisimos pasar Porque la neta Nos trajo De buenas experiencias En el video Que fue un día En Tepito Y bueno Ya saben que aquí Pueden encontrar De todo familia Así que ahorita Vamos a estar recorriendo Por acá Y a ver que tal Si encontramos algo igual Para las tías Para el nuegadín Que andan buscando ropa También Vamos a estar aquí Documentando En Tepito La banda nos van a reconecieron Aquí en el barrio Tepito Toda la banda es chida Es la segunda vez Que venimos En la neta Nos han tratado De lo mejor Estamos entrando apenas Y ya tenemos Unos compillas Que nos pidieron fotos Vamos a ir recorriendo Con el guichín Con el 12 Con la tía te vea Con los guías Que tenemos el día de hoy Viene sexy La tía viene Un lado Muévete pues Mira Es chulada Dolce Gabbana Para ir a la uni A la uni Esos están bien chingones Nuevos Mira Unos gucci Mira estos Para sacarle en moto No mames Mira a donde Llévatela 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 Vara 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 ¿Qué precio tiene esta toalla? De una De una De una 100 pesos 100 pesos Es toalla Me la llevo Sí, sí, sí Amigos Acaban de encontrar algo Que a mí me encanta Ustedes lo saben La toalla de Dragon Ball Es que es mega super fan Super fan Ya lo saben Banda Me la voy a llevar 100 pesos 100 baros Amigos 100 baritos Está bien chingona Vamos verga Una condición Cada vez que vamos al río Al mar Lo tienes que llevar Para que la banda lo vea Trato Llevamos a Guatulco Guatulco La vas a manchar en la noche No chingues Mira hay otra ¿Cuál está mejor? Esa No mames Ya les andan consiguiendo Porque hoy en la noche Hoy en la noche van a ver Dos chicas trans trabajando En CDMX Pero amigos Se va a rifar No piensen que me voy a rifar Yo o el Pepe O mi compa el Tortugas Allá atrás Vamos a rifarnos Con pie de la pelo de tijera Es que somos los Tortugas Pepe, güey Mi compa el Tortugas Nos vamos a aventar Con pie de la pelo de tijera A un disparejo Para ver quién sabe Estir de chicas trans Toda la banda Todos venimos aquí a México Todos nos vestimos Dijimos que dos ya Dice la nena Que todas ¿Verdad que todas? Yo digo que todas Todas o todes Todas o todes Ella es la nena Pasemos una vez el volado Pasemos una vez Y aquí es que se coge la ropa Lleva el momento del disparejo Dos de las tres Una, dos, tres Disparejo Nada, nada, nada Disparejo Nada, nada, nada Disparejo ¡A huevo! Me voy, me voy Dice que pierda el Pepe No sé por qué Y que salga Ya saben Disparejo A la vuelta de tres Una, dos, tres Disparejo 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 Ahí está Ahí está Ahí está Esos otros dos Acaban de salir vestidos Disparejo 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 A ver Dice donde Vas a encargarte De elegir un vestido Que te quede sexy No tan atrevida Porque si no Nos puede levantar la poli No sé tú Pero yo quiero este De Shane Mira, ese es de Shane Sí, Shane Ya tenemos las ropas Para las nuevas chicas trans Aquí en la CDMX No les voy a mostrar ahorita No les voy a mostrar Absolutamente nada Pero en la noche Ustedes van a ver Van a aparecer En casita En teléfonos En las pantallas Al Osme Y al Huicho Trans Nuevamente Se la van a rifar En las calles Con la Tía TV Obviamente La maestra De las trans No se van a perder Porque va a estar Muy bueno Bueno familia Seguimos aquí Recorriendo Tepito Y una cosa Ayer Todos me nos dimos cuenta De que vino Y nos dan unas chanclas Todas feas Viejas Lleva años Con esas Así que con el megalín Les compramos Unas que se llaman Chanclas Las garras Otra Este es para que yo Vaya a Huatulco Carnal Mira, mira, mira Vamos Mira las chanclas Se compró el Dome Ah, la maestra Es unas garras Son estas Son unas Ya está complementado Ese güey Mira, ya ¿Dónde? Dome ya va Con su toalla Y las garras Agarras Agarras Bueno familia Ya estamos aquí Seguimos en Tepito Y nos encontramos A Marlene Una fan Que ve los videos Que se ha portado Muy amable Un gusto Que estés acá Saludándonos en Tepito Me da gusto Que vengan a visitarnos Y aquí en Tepito Pues son bien recibidos Gracias por recibirnos Con los brazos abiertos Me saluda mucho A Jorge Por favor Sí, ahí está Jorge Va a ver este video Créeme Gracias por la buena vida Y por el apoyo No, así lo seguimos mucho A mi hijo también Ahí está su hijo Venga Pues aquí tiene su local Miren paletería Marlene Sopas maruchas Palomitas Refrescos Dorilocos Hay de todo Así que pasen por acá Marlene ¿Por dónde te encuentras? Aquí en Tepito Aquí en Tepito En el local 106 Sí, el local 106 Ahora nos toca ya Pues comer E irnos a descansar Un rato al departamento Porque la verdad Sí, llevamos dos días Grabando seguido Sin parar Y ahorita vamos a comer Lo que es una papita Rellena De arracheras Siempre soy el copión Ahora te copias a ti Wecho, ¿verdad? Sí, wey La papita rellena de arracheras Mira eso que se va a comer Tía ¿Usted qué pidió? También una ranchera Ranchera Pollo 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 también ¿Tú qué pediste? Yo pedí una sopa de marisco Sopa de marisco Para estar al 100 en la noche Ey Andá preciso Tenemos que sacar la chamba La noche La jefa Nos va a presionar mucho Así que familia Ahorita vamos a comer Y ahí vamos a irnos Al departamento A descansar A bañarnos A cambiarnos Porque la noche Nos toca piche Con la tía te vea A dos metrillo Y a mí que perdimos Esa puesta Allá En el tiangui Y de Tepito Así que Nos vemos En la noche Bueno amigos Nos vamos directamente Al punto Donde el huicho Está ansioso Por llegar Ahorita el huicho Va de civilazo Va de hombre Con el Ah Valió madre No puedo hablar Ah Retirada Bueno entonces Nos vamos Nos vamos A regresa entonces ¿O qué? Ahí va Allá atrás Está la artistísima Ahí está el lometrillo Yo tampoco Bueno Ya vamos A llegar Tendejo Habla bien Reto es reto Aquí ya saben Que el que se tiene Que meter Ahora La neta Mira Allá está muy pesado Ahí vas a ver Pues la calidad De la melcocha Nervioso Nervioso La neta Sí Porque estoy en otra ciudad Otras trans Y no sé qué Cómo nos vaya a ir O sea Se dice Más competencia Más competencia Así que la temo dura hoy Pero Hay que cumplir la apuesta Y a ver Si cachamos un clientito Aquí Allá en Chiapas Ni uno se acercaba Ni uno Así que amigos Vámonos al punto Y en un momento más Cuando lleguemos Les vamos a presentar Cómo es el ambiente ahí Si se puede Entrevistaremos Alguna que otra chica ahí De las que trabajan Y bueno Ahorita vamos a Pues a la espera De que lleguemos A trabajar A trabajar Yo me nervioso Nele Vamos a ver A ver cómo les va A los chavos De estilo de trans Bueno amigos Ya está aquí la huichita Ya estás listo El día de hoy Y yo ¿Quién soy? Ahí tú eres la dosmetrina Vamos a intentar Pescar un cliente Con el dosmetrillo Nosotros perdimos la apuesta Y a ver qué tal nos va En un momento más Vamos a parar nuestra esquina Ya con la madrota te vea Así que amigos No se despeguen Que ya viene lo bueno A ver un besillo Para toda la mayata Para todos los mayates Un besillo para todos los mayates Cero cachuchas Cero cachuchas Cero cachuchas Y a cuánto van a cobrar Estas dos Así este Guapo Joven Bien dotado Cero cachuchas Amigos Ya estamos en el punto Donde la tía Tevi Trabaja La neta Yo me siento nervioso Igual aquí el compa Pepe Pepe Imagínate si tú hubiéramos perdido O tú hubiéramos perdido Con el huich O con el dosmetrillo No yo no No hubiera desmayado Del miedo Yo siento que van a tener suerte O a lo mejor no tengan suerte No sé En un momento más Van a ver ustedes A la huicha Y a la doris Así que no se vayan amigos Que es momento De que la vean A las guapísimas Si salimos vivos de aquí Ah otra cosa Si salimos vivos de aquí Así que Yo creo que al que le va a pegar Va a ser al camarón A mi Así que amigos No se vayan Que esto se va a poner Interesante ir Y Que esto es Que esto es Lo�� ya les presente a las chicas ya saben se llaman Wicha y Doris ahorita las voy a hay que respetar como se empezó a grabar ya nos quieren putear ya nos quieren putear no mames nuevamente tenemos chicas trans chicas trans querían trabajar aquí van a tener que trabajar nenas porque aquí la que no trabajan no comen, no hay hospedaje no hay vuelo de avión porque en atrevidas en avión se vinieron las putas hay demasiadas trans aquí nos quedan viendo así como somos las piojas somos las peores de todas cremen Doris va peor más pioja esta viene de la candonia que pedo es venida de chuchulucos que te vinieron todo le que se el pelo saludito y todo no mames amigos en serio que aquí tienen que tener un poco más de valor se venden las piernitas y las largas ojo quiere que la caben le voy a la huicha a la huicha Doris estás muy apagada nena ve para allá ve con tu amiga Doris mira, mira ahí está aquí se paran de las orillas amigos y se paran miren hay filas no las puedo mostrar porque hay chicas que están semidesnudas entonces se paran las filas de carros preguntando precios y todo y se siente un poquito de presión pero aquí vamos a estar un rato porque es parte del reto así que vamos a encalentar un poquito es muy fácil la dice la maldita me critica me critica que puro chamaquito y quiere puro morro me queda viendo mi culazo si tienen pegs ustedes yo estoy luchando por sacar algo lo estoy dejando en 200 15 años tiene hermana 15 años ay pero habla de mi la puta que toma yo no sé yo estoy cobrando 200 aunque sea de a 100 que lo de 200 es de 200 vamos no vamos a bajar no vamos a sacar para la cena hey Pepe Pepe aguanta ponte la peluca esta tantito no 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 tantito tantito vea si me haces perdido no 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 déjalo tantito vea si me haces perdido mira como te ibas a ver tú con esa peluca vea macho ven amigos el Pepe y yo ganamos mira mucho mira como si me haces perdido no vamos a ver ahora verga mucho ahí ya estás tengo competencia dura aquí dura pero estamos tratando eh casi estoy cerca bueno familia yo voy a estar acá haciendo mi chamba ya siguió un chiquillo ya se paró un carro que salió corriendo ya van dos ya van dos pero así se empieza mira ese que viene ahí de la caminata mira me está saboreando miren amigo me lo maté hey eres muy ruda le gritas hay como hay que tratar los hombres cariño hola papi ya vieron amigos ya están las chicas empezando con su trabajo si es algo complicado como le explicaba anteriormente oh miren ahí va ahí va ahí va un chiquillo ahí va un chiquillo miren ahí va un chiquillo ahí va un chiquillo ahí está mira donde le llega el guicho es como carrizo es como carrizo no siento no quiere chaparrito no quiere las chicas trans no han tenido suerte ya llevan como aproximadamente mucho yo he intentado yo he intentado tú eres la más lanzada el día de hoy tú eres la más lanzada no lo voy a hacer ser familia esto no es nada fácil nos pone nerviosos nos pone tensos y más si eres una gárgola y la verdad acá tienen como sus esquinas si tú te metes si tú te metes en otro lado o sea si puedes tener pedos o sea puedes tener pleitos entonces acá estamos con un permiso también pero está de mal la familia porque si da pena la neta si por más que lo he hecho tres veces en el canal y hace frío hace frío también la neta hace frío y está fresco tenemos que aguantar barba así que estamos acá documentando intentando agarrar un cliente si le pueden y vamos a seguir un día trabajando como te veo un Mayaturi un Mayaturi ya va el tercer Doris Doris la horrible amigos ya pasaron aproximadamente creo que 40 45 minutos y las chiquillas no han agarrado absolutamente nada estoy triste porque la neta yo creí que ellos iban a sacar para el vuelo de avión y para la cena y para pagar la renta de la tía Debbie que se va a quedar aquí en la ciudad de México pero realmente no han agarrado nada miren miren que están haciendo las chiquillas la huicha anda haciendo desplantes la dos metrilla pues agarran que diga la doris oh my god que es borrando pura los carros mira 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 ve ya vieron ya pescaron miren miren amigos ya pescaron ya miren miren es que hay hombres que les gusta que se vean muy trajeces miren ya se vean ya se vean ya se vean ya se vean esta huicha es pero pendeja pendeja enséñale 200 200 ay no no están a correr las pruebas de chamaca queda monja por 200 yo 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 quería 100 ay no tan guapo ¿quería 100 y 200? no no 200 porque y ahí me voy a el vestidito Calvin Klein mira checa la marca Calvin Calvin Klein ay bueno se vio mira ya voy 3 no no si ese se paro por mi si ese se paro por la tira pero si te duermes mami si te duermes si te duermes va a ser mio es muy atrevida de a 100 de a 100 200 200 ahí esta vamos a los primeros 2 por 1 100 vanos se llevan a las 2 porque no hemos comido me aprieto fuerte ya vieron ahora si ya estoy mas contento porque las chiquillas casi agarran clientes me sorprende me sorprende darte cuenta que la gente se para wey la verdad amigos no es broma yo pensé que en Chiapas nadie se paraba acá se ha parado uno que otro a hacernos la plática la verdad porque para esto somos extranjeras de Bea Cuervo dice te Bea no se si sea cierto que hay hombres que les atrae que estemos asi a la neta que tenga que tenga mas facha de hombre que de mujer neta pero si se han parado se han parado uno que otro no se si por morbo porque somos totalmente mira 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 pero vamos a seguir intentando familia las compañeras ya agarraron 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 pero bueno vamos aqui con Dori Dori es que si le dices Dora la exploradora no le queda es Dori es con cariño seguimos aqui en Tlalpan pues bueno pues bueno ya ha pasado otro poco mas de tiempo Pepe y estoy exilicinado no han agarrado nada las chicas trans Miguel que crees que le haga falta a las chicas me estoy viendo la comparativa ah bueno decía cierto amigo la competencia aqui es lo mas importante vamos a morir de hambre jaja y la competencia esta demasiado demasiado dificil amigos porque realmente aquellas chicas que andan de que lado el wicho y la Dori no le dan la talla en nada la neta yo alla soy mamá aca soy hija mira mira esposa miren y que pedo miren las wiches ya pescaron y tia tia no manches ahi esta la wicha ojala ya esta vez la wicha no sea tan agresiva aqui de lejitos vamos a agarrar de lejitos obviamente para que no se coiba el cliente no podemos estar tan cerca porque igual de igual manera pues no no quiero que se espante el cliente y bro aqui estan las 2 chicas trans las 2 chiquillas las 2 nuevas en este ambiente las 2 nuevas en este ambiente es que tienen que llegar a un acuerdo pues que tu pides el cliente ofrece y ya wees pues pero bueno ya lo que le pesquen esta ya es algo ahora esta miedo que estas si son unas gárgolas son gárgolas travestidas va tia ajá llevamos como 2 horas aqui ni nada pero bueno ahi esta ahi esta ahi esta aquí no mas ay no que ideal con chamacas como chinga tu madre mayate venga no peleen aqui no peleen aqui hey no peleen aqui chicas y ojo no estamos en nuestro territorio no estamos peleando la bucha siempre la bucha siempre tu se usa la martelera ya viste si tia se paro se paro eran unos chavos que iban medio hospedillos si si pero como es que se paran con nosotros nosotros le dijimos 200 200 y vean así no si maro 50 y nos vean así y nos vean así y nos vean así y nos vean así y nos dice vámonos sumanse vamos a cotorrear y digo no estoy trabajando vamos a cotorrear estaba insistente el chavo y digo si nos queria andar donde como estaba aqui si queda agujero aunque sea de caballero pollo aunque sea de pollo en la guerra cualquier hoyo es riche no la verga en la guerra cualquier hoyo es riche así que familia hemos cumplido con el reto pepe cumplimos con el reto pepe pepe una plaza una plaza una plaza una plaza aquí a las a las chicas trans miren la neta mis respetos para el huicho y para el dosme la neta porque si se la rifaron no es nada fácil hacer este desmadre y es primera y última vez que lo hago aquí en México porque ya no lo voy a repetir sinceramente aquí y si esta cabrón la neta si esta cabrón este trabajar de esto ¿no? no mamesita mira pero pero chido wey porque es una experiencia chida es una experiencia osea nosotros nos la rifamos acá perdimos y cumplimos con el reto así que ya ahora si vamos a descansar a casa porque todo el día nos hemos ido a grabar y ya creo que mañana sería nuestro último día de grabación aquí en la ciudad de México y ven ven que? es barato o barato lo estas haciendo ahorita a donde? bien barro bien 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 barro también a la madre todo rey todo rey ahhh se fue con la mami mira poca no esta bonita ya viste el caral 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 bueno familia ya nos vamos a la casa a descansar que tengan bonita noche y mañana nos vemos para el día con día con el crew tía tía se va con nosotros o se queda? no ya me voy a quedar ya se queda la tía se va a quedar a fichar porque mañana nos va a invitar nuestras caguamas ya dijo ya dijo hay que sacar para los vuelos para los vuelos y para las fiestas de tías mucha suerte cuídese mucho ya sabe si no me voy a ir a la casa nos avisa si si no me voy a ir a la casa nos avisa ay 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 así que bueno amigo vamos a que se quede la tía papá bueno buenos días familia que tal? hoy es el día 3 de viajando con el crew y creo que va a ser el último día que vamos vamos a documentar lo que vamos hoy las caraletas nos sacamos bueno me acabo de levantar ya vieron que ayer en el fiche con la tía nos desvelamos ya llegamos aquí como a las 3 y media de la mañana hay que estar dándole a esto de los videitos con tal es un buen contenido vamos a ver si aquellos ya se despertaron vamos a ver ya se despertaron chaparro durmiendo chaparro da lo que le quiero decir a tus fans ya despiertate porque ya no vamos a ir otra vez ya estoy hasta la madre de levantarme temprano quiero levantar a las 10 de mi camino chaparrito ya viéndote y este verga wey no mames wey este verga no me dejó dormir anoche wey se durmió el verga si si durmió nada y yo y se regresa yo estaba yo mira gente no mames yo tambien que entré en conchado y de repente ya estaba yo quedando entrando al sueño de repente mi mano que madre no mames que feo wey que estaba yo vi no me estés de pa allá y el Dome quedo pero muero no me ya no vamos a ir wey no me eh vamos a huevo ya no vamos a ir vamos a ir con la vaina vamos a agarrar chico el Dome esta noqueado se murió tío no se muere ya cuando se duerme asi que luego ya este ya muestamos ha hecho bañito falta una hora nos van a traer y nos vamos sobre arre vamonos amigos ya llego el momento de desayunar aquí con toda la banda la neta la neta son unos machetes gigantes que vamos a desayunar cada quien se pidió uno vamos a ver a quien le queda un poquito pero que yo siento que me lo voy a chingar bien amigos se quita el machete hay la que te va a estar quitando de la punta ya que se la va a comer va tía de chicharrón con champiñones pepe tu cual pediste carna? me estas quemando me estas quemando la boca a la madre yo pedi amigos del pollo con champiñones ahorita vamos a recargar pilas porque en un momento mas vamos a dar un recorrido yo pedi unos pollitos con quesito y tu y semillas pollito con queso muy bueno puro pollito con queso asi que recargando pilas amigos que vamos a ir a dar una vuelta muy chida asi que provecho para todos seguimos con la aventura con toda la bandita y esta vez nos dirigimos al acuario de Imbursa vamos a ir a observar todos los peces los diferentes tipos de peces que hay en el acuario esta gigante nos estaban informando que hay hasta tiburones hay demasiadas cosas asi que vamos a adentrarnos amigos dicen que hicieron coctelitos de camarones ah te dan coctelitos de camarones hay chelas si no hay chelas no entro a esas no hay diversión si dan coctelitos asi si asi si amigos ese es el museo so maya museo so maya y es un museo con mucha historia con mucho arte a nivel mundial que tenemos aqui en la ciudad de mexico que no es tan nuevo pero tampoco es tan antiguo la estructura esta bien verga we nosotros es la primera vez que estamos por aca amigos en esta parte de la ciudad de mexico y pues ahorita nos dirigimos al acuario Imbursa si nos dejan grabar ya la armamos chavos vamos a notarles como es el acuario ahi y si no ni modo a grabar otra cosa ya estamos dentro del acuario ahorita vamos a documentar aqui con el buchinche que tiene toda la banda amigos esta asombroso estamos iniciando apenas el recorrido y la verdad amigos esta muy muy hermoso esta es la entrada del acuario mira la tortuga wey mira amigos esta esta hermoso esto ve que esta encima de nosotros si se nos va a caer en la morguera mucho la tortuga la mierda amigos vistea mira la mierda grandisima la tortuga amigos aqui en el acuario la tia famosisima trans de chiapa complementaria carlos supo que eres el amor de mi vida yo tambien lo supo en amor ¡Gracias! Amigo, la neta, está súper bonito, la verdad, hay bastantes peces, tiburones, medusas, ¿la tortuga gigante ahora? Sí, güey, hay unos bichos tortugones. Así, güey. 100 años. 50 años. 50 años, no, miren. Está súper chingada, güey. ¡No mames! El bicho será porque lo pueden sacar. ¿Por qué? Se van a tomar una langosta para... Caldito. Sí, modo de caldito. Olipón. Sí. Estamos en una parte de la cuadra donde hay mantarrayos, luchos y estrellas de madre. Amigos, y chequense, en esta parte están los erizos. Los he visto hasta en películas de que si te pican, si te da ahí un efecto bien cañón. ¿Te imaginas que te pica un erizo eso? No mames. Me voy a quedar aquí un erizo con un bomba que tengo. Jajaja. 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 No se la aventó. En el間. Nos acercamos y nos aventó agua. Digamos, a la parte de la playa. Por aquí va a haber un bar. Dos meses. Mira cuánto por un tiscuino 60 kilómetros por hora 60 kilómetros Amigos, ahí están los pingüinos Están como estatuas, no se mueven para nada Como congelados Pingüinos congelados ¿Te gustan los pingüinos? Claro, me encantan los chacoles también Miren amigos, también aquí en el acuario Vienen las talloritas de recuerdo Para que se vayan luciendo chido a casa Igual hay peluchitos, mira No mames, qué chingones Están amigos, mira que hay otra aquí Las ranitas, mira Son para los pies Están más chidas las garras del don La neta sí, las garras Las garras son la ley Bueno familia, ya salimos del acuario Imbursa Y se los recomiendo que vengan acá con la familia Hay demasiados peces, tiburones, tortugas Bueno amigos, estamos en el parque interactivo Miren nada más que están haciendo los chavos Hola amigos, este tipo de tortugas me está abriendo la boca Vengan, creo que me está advirtiendo que no quiere que me hiciera A la cuenta de tres, estamos entiendo Miren, están viendo los cueritos Mi pata me metí ahí, me comete el caño Tío, miren cuántas ranas Miren amigos, cuántas ranas de aquí Están para tocar Ay, pero la suena Mira las ranas, regalos Mira, la tía, la tía Ay tía, no le da culo Miren lo que no me gusta de las ratas Ay, chivaca Está bien ligoso Está bien ligoso No sé si son de las que se comen Esas que hemos visto en videos No hay una Sí, de las que se comen No sé Entonces de las de Hey, dos men Nos hemos topado con tu abuelito Con tu tatara 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 Abuelo, miren amigos Ay, oh my god ¿Dos men? Sí, su tatara 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 Abuelito en la misma barba Igual en la misma jorijota Todo, todo igual Ya llegamos al bar El dos men nos vino guiando Amigos, miren Ya se va a sentar Quiero una michelada cubana Salud camarada Ah, salud camarada Salud camarada Chido, quiero una michelada papi Una cubana Quiero mi michelada papi Sí, ya sé Pero dame mi michelada Esa ropiche la tía Se parece a papá cumbia ¿Así de igual para papá cumbia la tía? Sí, se va a gustar de candado Pero esta se la sudó Así de antico era papá cumbia Madre Esa pose ni que ver cuando le dice Este, habla por teléfono Jorge Ey, wey, vamos a grabar Ah, ahorita no estoy ¿Quién es el dos men? El dos men Estamos en un barco Dentro de un barco Aquí están las letredillas que ponía Los piratas y la moja Lo que llevan Pescados mariscos Que familia Le dimos un pequeño recorrido De la guardia impulsa Y está muy chido Sinceramente Ya entramos a la disco Como ve ¿Eh? Está bueno Está lloviendo Descansa Dios te bendiga Estuvo buena la caminada hoy Un kilo de pierna vine Y un día un kilo de panza Para caminar papá La gente es que sí amigos Acabamos de llegar al departamento Y fue un día muy largo La gente caminamos demasiado Aquí hay que levantarse temprano Para aprovechar el día Y ya veníamos de madrugada Siempre a las 2, 3 de la mañana Amigo la verdad Caminamos demasiado Pero así como dice el huicho Vale la pena levantarse temprano Y explorar México Es gigante No, y nos faltó muchas cosas más La gente de acá es muy chingona La gente México gracias Gracias por tratarnos chido Es dos men Tráeme a mí a huevo Y paja que mate el dos men Nos merecemos el dos men Y yo Una aguita amarga Qué bien amarga ¿Por qué nos regalaron Unos compilas? Mira que nos regalaron Nos regalaron una amarga Dije no Que se ven cansados chavo Échese una aguita bendita Para que se relajen Y estemos tranquilos Estamos tranquilos Porque allá es mucho el cansancio Ya son 3 días caminando No imagínate 3 días grabando 3 días grabando Allá la neta Cuando estamos allá en Chiapas Que grabamos una vez a la semana Que es complicado también Porque ya saben Que no somos el único canal Que graba Y es pesado Entonces ahorita grabar 3 días consecutivos Ya yo igual Ya tengo mucho sueño Me duelen los pies Esto ya saben Que lo hacemos con mucho cariño Le ponemos mucho empeño Y ya saben Que sin ustedes Nosotros no seríamos nada Y por si no me creen Pues ahí viene la gárgula La gárgula está muerta Tenemos que aguantar vara Y hidratarse bien amigos No lo hagas Si no son mayor edad Porque esto no es bueno para luz Es dos menchete ¿A yo por qué? Apurate ¿Qué voy a apurar? Pues a grabar pues Porque yo voy a ir a trabajar Bravo estoy ¿Verdad por qué está bravo? Que realmente con cualquier Con saber que hombre Y a mí aquí encerrado Yo vine a trabajar Mi amor Vamos a jugar Ya 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 déjame estar Molestado Ya 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 me bañé Ya tú vete No 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 Ya me tienes harta No 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 Yo quiero algo diferente Algo serio Antes me gustaba tu inocencia De niño Antes ya eres muy bonito Sí o sea un niño mi amor Borracho Niño viejo Con de churras ¿Quién fue? No vamos No vamos No 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 Estás de aquí No hegado tiene el paro ¿Quién te va a tirar el paro? No hegado Sí vale Quédate mejor tú Se despeluca la goma Sí 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 Se despeluca Es el nombre de la recha Ay no sé pero ya 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 me aburrió este Quiero algo diferente Algo otra opción en mi vida Algo que deseo con pasión Con amor y todo Yendo a lo mal que hay otra opción Una última opción El chabarrito no está nada mal Está riquísimo Bien sabroso Ay no que rico se ve sin playera Bien apuesto Ese tórax exótico Pero Ay no que cosas estoy diciendo Pero si estoy subiendo ¿Cómo puede ser eso? Ay no chaparro Ay chaparro Tía la verdad este Malo siempre los quise poner en mis manos Le quiero decir algo no hay arrepentimiento Yo igual quería esto con ustedes desde hace tiempo Pero no me atrevía porque están los chavos Se me dio y están los chavos Y pues Ya saben Cometimos incesto tía Y no vente vean al café Estoy dice y dice que me tira el palo Ay no me mierda ¿Qué? ¿Qué pedo le hizo mal bien a la vista? Diría mal ¿Cómo piensas? Ay juró que se lo voy Yo no tengo café ¿Pero que tiene efecto como loca estás? Ay ¿Qué te importa? El café metía Bueno familia este es nuestro último día Aquí en la ciudad de México Y venimos nada más y menos que a Reforma A dar una vueltecita Porque ya en unas horas sale nuestro vuelo Con esto despedimos el video Hay demasiado movimiento Hay mucha gente que sale en patines A correr En bicicleta Me recordó wey cuando íbamos al Diga en bici pues Ah si un saludo ahí para Saludo ahí para Moya Yo sugiero que corras un poquito Para incorporarse al ambiente Mira que bonito se ve todo wey Amigos vamos a correr un poquito con el doble ¿Sí? Ah wey wey Yo sí que ibas a decir que no wey Ya vimos amigos que están calentando el negadín Y el doble que me sorprende Porque dijeron que se iban a correr La neta El doble ya está aferrado wey Unos 5 kilómetros wey Despacito si aguanto Si leve Si va rápido me voy a parar Nada te digo Voy a turismo wey No hacen como esas pinches carreras wey Ponen chelas No si no dan chelas No ponen chelas Es gateore o agua Bueno entonces 2 kilómetros vamos a correr Vamos en el lado con El doble que están corriendo amigos Eh me sorprende porque yo pensé que No iba a correr el doble ni el negado Pero vemos que si están haciendo un poquito de deporte Vamos a ver cuánto aguantan Vamos a ver si aguantan 5 kilómetros como dicen El negado va fresco Vamos a ver cuánto aguantan Como vieron el doble y el negado Estaban corriendo un poquito Dicen que les afecta un poco la altura Porque no están acostumbrados Pero hay mucha banda que aquí viene a hacer deporte Con las bicis En un ambiente familiar muy chido Ay mi camarada se resecó la boca bien feo wey ¿Cómo? Ah no mames Ay pero no llevamos ni un kilómetro wey No pero me lo tengo que hacer Dosme y el nuevadín Ya no quisieron correr más Eh como ves el ambiente acá nuevado Está chido está chido todo el ambiente La banda que hace deporte Bueno ya se recuperaron mis atletas De alto rendimiento Ya tomaste aire doble Ya pero quiero agua Ocupo agua ya Ahorita vamos a comprar un poquito de agua Las calles aquí están tapadas Mira ahí vemos a alguien más corriendo Así que listo nuevado Vamos menos de un kilómetro wey Y dijo que había dicho primero que cinco Y el dos me quiere agua dice Porque así le secó la boca Sinceramente el ambiente me gusta Ya con esto nos despedimos del video Pareciera que no toda esta corredita que vimos amigos Si se agita un poco por la altura de acá no Nosotros no venimos con tanta condición A ver seríamos un poquito llenos de peso Ok wey Todos los días comer Banda la neta aquí Nico la comida es muy rica Muy rica la neta Pasamos tragando Tragando Yo creo que solo porque no sirve la báscula weicho Si no Yo voy comiendo mis dos kilitos de masa Yo igual Yo no un kilo tal vez Igual igual No pero si la neta Es demasiado rico la neta Muy sabrosa la comida acá Que es muy bonito La ciudad de México es muy bonito La comida La gente La banda No a mi me gusta la neta Me gusta mucho Y por eso es que volvemos acá a la ciudad de México Y hacer contenido Porque nos gusta Vamos Y bueno seguimos aquí en Reforma Aquí está el famosísimo ángel de la independencia Primera vez que vengo Saluda Saluda así así Con tu mano Así así ¿Por qué así wey? No mentira wey Ese es para los honores a la bandera Ahí wey Mira no mames Diría bien chingón Ahí está bien Mira el ángel Vamos a hacer un zoom aquí Ya me regañaron amigos Que no puedo pasar entre filas acá Ahora es que yo no sé Vamos acá Vamos a ir a la puerta de los leones Creo que nos comentaron por allá Vamos a ir a seguir aquí recorriendo Reforma Que sinceramente es muy bonito Un tiro con ese amigos Y noqueadísimo Bueno amigos así hemos llegado al final de esta aventura en la ciudad de México ¿Qué tal te lo pasaste? Amigos como todo lo que inicia tiene que terminar el viaje, los cacahuates y con el frío de la mente Terminó, me la pasé súper increíble aquí en la ciudad de México la gente Muy buena onda, muy chingona México, gracias en serio Vamos a volver pronto, vamos a volver pronto porque nos encanta esta ciudad, nos encanta todo de México, la comida, la gente, todo, todo, todo Sinceramente nos copamos con mucha banda chingona, con buena vibra, la neta les agradecemos mucho que nos hayan recibido con los brazos abiertos cada vez que venimos Y pues tía, tú te atrapaste enterrada con el dos me Bueno, no tan encerrada, no te cuesta yo Sí, sí, también mi business, todos mis businessillos y en este viaje me fue muy bien económico, gracias Bueno, espero les guste, familia la verdad que le ponemos con el meadín nuestro corazón para llevarles un contenido diferente ahí en casa Para salirnos un poco de la rutina y pues bueno, espero les haya gustado Ya saben, cada martes de dos y media a tres de la tarde hacemos videos Y pues espero, como les digo reiteradamente, les haya gustado este video Nos vemos próximamente, esperemos regresar, ¿no? Gracias amigos, vamos a regresar, mucho antes de irnos, igual, muchísimas gracias al compita Miguel y Miguel, gracias carnal, Miguel, en serio Amigos, super chingados, Miguel, super chingados, al igual que nuestro amigo Pepe que no nos puede acompañar Pepe, un abrazo ahí, gracias por todo Gracias por las perucas papi, mira, aquí tengo la playera Pues ya saben que si les gusta este video, denle una manita arriba, denle like, compartan y nos vemos hasta el próximo video amigos Sí amigos, nos vemos, adiós Nos acaban de informar, aquí los de la aerolínea que estamos pasando por una zona de turbulencia Y pues, ¿qué creen? La tía Debbie es súper miedosa para subir de los aviones ¿Viene? Sí, ahí está Oigan, una vez ¿Hecho? Hecho Hecho, ok ¡Ay, cabrón! Es clásico, cari... Yeah, cabrón! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!